Buenas tardes. De nuevo vamos a arrancar ya con la última mesa. Hay que hacer un breve apunte sobre esta última actividad del día de hoy. Como se había anunciado en el programa originalmente, esta era una mesa en la que, como la mesa del día de ayer, la última, Giuseppe y Franco iban a entrevistar a Diamela El Tid, la escritora chilena, pero desafortunadamente, por una cuestión de último momento, Diamela no pudo venir y hemos reconfigurado un poco las dos mesas en las que ella participaba y entonces tenemos aquí a Gabriela Politueñas, autora ecuatoriana, y a Dunia Gras, profesora de la Universidad de Barcelona, que va a moderar la mesa, que hemos titulado Mundos perdidos, mundos transformados, y que creo que tendrá una fluidez estupenda, que los libros de los tres autores se comunican bien y que Dunia, que tiene más tablas que esto, lo hará estupendamente bien. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Ahora, ahora creo que sí. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por esta aclaración. Yo no soy Diamela El Tid, evidentemente, ya quisiera yo, pero no hay mal que por bien no venga, así que tengo esta oportunidad de estar hoy con amigos queridos y amigos recién conocidos, escritores con tremendas novelas que realmente remueven el piso, y por lo tanto estoy muy agradecida a Eduardo que contará conmigo, a Casa América, a la biblioteca Gabriel García Márquez, estoy también agradecida a todos los presentes, y bueno, vamos a conversar sobre efectivamente tres novelas que yo creo que tienen una serie de elementos en común, que por eso Eduardo también diseñó esa mesa, ese diálogo y por lo tanto lo ha puesto muy fácil. Yo creo que ya ha habido presentaciones previas, pero para quienes no hayan estado en esas presentaciones previas, voy a ser un poquito breve, presentando pues a los componentes de la mesa. Como decía Eduardo, yo soy profesora en la Universidad de Barcelona, y de ahí viene la conexión, por un lado con Giuseppe Caputo, porque estuve en un curso de posgrado hace ya una eternidad. Hace 17 años y me cambió la vida, sí, geografías literarias de América Latina, y siempre agradecido con Duny, ella fue mi maestra, y bueno, me alegra que esa otra maestra que también tuve, que es Diamela El Tid, bueno, que yo estaba muy emocionado de volverla a ver, bueno, que sea otra maestra la que esté acá hoy, y bueno, y recomendarles mucho a Diamela, que le hagan a Diamela, de verdad es maravillosa. Totalmente, yo para mí es reencontrarme contigo, que te había ido siguiendo, obviamente, y había leído tus novelas y viendo toda tu proyección internacional, primero en la Universidad de Iowa, luego en Nueva York, luego también al frente de la Filbo durante muchos años, y ahora con un programa de escritura creativa en el Instituto Caro y Cuervo. Y también los regalos de la Academia, pues ahí Gabby Pollitt, Gabriela Pollitt, que es colega de la Universidad de Austin en Texas, que ha estado seis meses, ya se está como despidiendo, pero es una despedida para un hasta pronto, y hemos estado trabajando en temas de extranjería, que es uno de los temas que también están en su novela, los libros de otros, y ahí también hay una, digamos, relación con Giuseppe en cuanto a esos programas de escritura creativa, que están haciendo un trabajo realmente muy interesante, y ella misma, pues a partir de ahí, ha estado escribiendo tanto cuento como poesía, como también novela, en editoriales independientes en Estados Unidos, como es el caso de Literal, o como es el caso de Los chatos inhumanos, que es el que vamos, no sé si por aquí pondré las novelas en un ratito, ¿no? Y luego la sorpresa, quien no conocía es a Franco Félix, pero claro, luego, después de leer esta novela autobiográfica, yo creo que cualquiera que lo lea tiene la sensación de haberla conocido de una manera muy intensa. Su novela es la novela, digamos, más autobiográfica. Yo creo que están quizás en esta posición de lo más autobiográfico, lo autoficcional, borroso, ya hablaremos de esto, y finalmente lo puramente ficcional, con algunos toques autobiográficos, pero realmente leer esa novela que es la lengua dormida, que lo tengo por aquí, en mala parte, ahí lo tengo, pues realmente llega a una intensidad de conocer no solo a él, sino a toda su familia y especialmente a su madre, pero aparte de ello, tiene una extensa ya bibliografía que yo voy a buscar, como es Kafka en traje de baño, los gatos de Schrödinger, mil monos muertos y maten a Darwin. Yo leyendo lengua dormida, claro, tu madre ahí aparece también un poco como el gato de Schrödinger, está y no está constantemente, sé que es una de las preocupaciones también la ciencia, y de hecho estas tres novelas giran en torno a constelaciones familiares, en torno a esas relaciones madres e hijos y yo también me enganché a moderar esta mesa porque cada vez una va creyendo en menos cosas, pero hay algunas en las que sí que creo que son las sincronías y las serendipias y yo estaba leyendo un libro que es Las abandonadoras. No sé si han escuchado hablar de este libro, Las abandonadoras, de Begoña Gómez Urzaif, que es un texto donde pasa revista, digamos, a esas mujeres que abandonaron a sus hijos. Gala Dalí, Doris Lessing, Ingrid Bergman, Marcel Rudureda y tantas otras que también están en el imaginario ficcional, todas esas Anas Karenina, esas Noras Helmer, esas Laura Brown, en las horas de Michael Cunningham, por ejemplo, es decir, todas esas mujeres y también en otros textos que a mí me resonaban como el de Ema Reyes Memoria por Correspondencia. Es decir, la pregunta es de fondo qué clase de madre abandona a su hijo, qué clase de madre abandona a su hijo y bueno, realmente hay muchas respuestas, es lo que viene a la mente a cualquiera que lo lea y muchas veces se erige automáticamente como un resorte en juez de estas mujeres supuestamente naturalizadas, perdón, desnaturalizadas sin saber esas historias tremendas que han llevado a esas situaciones. Estas tres historias de alguna manera se mueven en ese eje, esas mujeres que de alguna manera narran esas historias tremendas, dolorosas, que corren como subterráneas, como pozos sin fondo de alguna forma y que asoman en estas narraciones reveladoras hermanadas por el dolor porque en todas ellas hay como un duelo y también plantan cara creo yo a la culpa y a la vergüenza en cualquier caso. bueno, tengo aquí unas preguntas para comenzar precisamente yo plantearía esta cuestión ¿qué tipo de mujer es esa? ¿esa madre abandonadora y cómo se puede llevar a cabo esa narración desde esos distintos ángulos de lo más autobiográfico hasta lo ficcional? hola bueno gracias a todos por estar aquí espero que no haya algún despistado que quería ver a Yamela y pues acá estamos trataremos de justo llenar ese gran hueco y creo que eso está un poco relacionado también con la novela que es justo sobre estas oquedades sobre estos vacíos que deja el abandono ayer comentaba en la mesa que me tocó platicar que pues bueno mi madre abandonó una familia y pues luego hizo otra que es la es la mía yo no sé digo me siento con suerte por lo mismo la dedicatoria del libro dice a mis hermanos creo que es un poco burla también bueno como diciendo a mí si me tocó mamá pero bueno porque la historia que que se escribe digamos alrededor de esa gran pregunta que es qué clase de madre es la que abandona a sus hijos esa es la pregunta y hay un relato ahí hay una cosa semántica como muy natural sobre todo en México que es la culpa y es una culpa tremenda yo yo recuerdo muchos escenarios en mi infancia en los que se revelaba esta culpa creo que el libro trata de responder a esta pregunta de ellos de los abandonados qué clase de mujer es es esta es una mujer chispeante es una mujer llena de alegría y es una mujer total es una mujer enorme y llena de vida sin embargo había momentos en la noche en los que gritaba mi madre después de beberse unos tragos gritaba ¡ay mis hijos! esto para mí era terrorífico ahora hablaban del terror esto a mí me me bajaba la presión a los 6, 7 años era alucinante que la llorona no sé si existe la llorona el mito de la llorona seguro que sí verdad es esta mujer que ahoga a sus hijos porque lo abandona el hombre es como una historia no sé si la tengan acá pero ahoga a sus hijos y después se arrepiente y se aparece en las noches es como un gran fantasma mexicano y se aparece y bueno yo decía bueno aquí está la llorona en mi casa como que todos estos temas se están conectando con las mesas porque luego la casa también se vuelve una gente bien importante en mi escritura que es ese en mi casa vivía la llorona y después me entero que la misma llorona era mi madre y pues me cuestiono estoy muerto entonces me ahogó mi madre estamos viviendo aquí en este pequeño universo de delirio y creo que eso abona toda mi literatura toda mi escritura toda esta confusión mi madre todo el tiempo decía como que la despertaba que mamá que pasa como que tus hijos aquí estamos los abandoné decía y nosotros no nos abandonaste aquí estamos pero se refería a otros hijos pero yo ni idea que eran otras personas y esta esta forma de entender la realidad como yo apuntando hacia un lado y mi madre apuntando hacia otro creo que es como una desconexión no solo a nivel filial sino a nivel comunicativo a nivel cognitivo o sea me pasó en toda la primaria que cuando la profesora decía y ahora apunten esta que para la tarea de mañana no me dice a mí porque no me dijo hey tú Franco como que me tenían que decir a mí específicamente como que nunca me he sentido incluido como en esta verbalización y se debe a eso como que el mensaje nunca llegaba a mí y ni mi mensaje a él y toda mi escritura radica en esa imposibilidad de comunicarte en esa en esa desconexión entre un humano y otro que es siniestra en algún sentido pero también graciosa que es lo que tienen mis libros que espero que no que no sean un tema así muy solemne que en este dolor también hay mucha 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 risa y mucha alegría yo creo que esa incomunicación está también en los tres porque está en las llamadas telefónicas de Estrella Madre que no se entienden en absoluto están también en el lenguaje de los muertos en tu novela con la que se inicia esa lengua que uno desconoce y está en el caso de la novela de Gabriela Pollitt en el inglés de los hijos es decir esa experiencia de la migración de tener unos hijos gringos que tienen absolutamente otros parámetros referentes y desde luego otra lengua no sé si podéis continuar un poco como le había planteado qué tipo de madre y qué tipo de incomunicación con esa madre bueno si lo que decía Dunia es que bueno en Estrella Madre hay un hijo que lleva un hombre niño que es hombre niño porque fue un niño hombre en el sentido de que desde muy chiquito era él quien cuidaba a la madre y sí creo que tengo esa idea de que cuando un niño le toca ejercer de adulto desde tan temprano termina vuelto un hombre niño y está esperando la llamada de la madre y cuando llama la comunicación está muy interrumpida no se entiende bien entonces de pronto se oye como Ucho y él dice ay me dijo te quiero mucho pero en verdad no se sabe sí entonces como entra ahí una proyección y realmente es eso o sea como más que una comunicación hay una permanente proyección la la historia se activó por un sueño que yo tuve de que yo me veía un día lleno de ombligos y claro el el ombligo es la cicatriz que nos une que todos tenemos y pues la cicatriz que eso que 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 habla de esa primera herida de separación entonces eso como que esa imagen apelaba como a muchas separaciones como si muchas separaciones y y quizás heridas de de rechazo y de abandono ya llevándolo pues a la novela este mi mamá bueno de hecho bueno está muy presente está muy presente en mi vida de hecho hoy es el cumpleaños entonces siempre estamos ahí bien conectados pero yo sí tenía con esa novela como sobre todo como escribir como un deseo de emancipación porque porque así como está la llorona que la llorona conecta con con Medea sí que es la madre que que mata a los hijos sí creo que ese mito se ha entendido más eso como desde la crueldad de sí como desde la deshumanización y como algo así como uno de los crímenes más radicales que puede existir pero yo creo que realmente y de hecho para recordar a Diamela Altid lo que está debajo de todo eso como lo dice ella en el ojo en la mira es la idea de que hay una propiedad privada y de que tu hijo es tu propiedad privada y que y que está en tu propiedad privada que lo puedes matar sí esa idea también va al otro lado y también es la idea de que tu mamá es tu propiedad privada y de que tiene que estar contigo 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 y pues en la novela es eso es una mamá que decide no abandonar sino despedirse o sea tienen una despedida una cena y se despiden y yo creo que ahí ahí hay un gesto de cuidado y también una radicalidad porque a veces creo que estas situaciones a veces se entienden como desde la desde lo extremo sí como se fue lo dejó sí pero cuando se dice como no pues despidámonos yo me quiero ir o sea ella quiere hacer un viaje ella también tiene su propio nudo materno sí y se despide y se va el hijo queda pues queda con un sentimiento de abandono pero pues eso ya es un tema de él o sea es es él el que no ha podido resignificar ese ese vínculo y lo otro que pensaba claro porque al igual que en México bueno en Bogotá tenemos el cerro de Guadalupe donde hay una virgen sí como esta gran madre que vigila que cuida la ciudad y y siempre pensé la virgen claro digamos el mito de la virgen María se puede entender por un lado como como que hasta Dios necesitó una madre sí necesitó una madre para nacer en la tierra sí y en ese sentido es una idea o una o una versión o una forma de entender esa historia que sacraliza aún más a la madre sí pero si también lo miramos de otra manera es que se el tiempo se reinicia sí como que Dios que es el principio y el comienzo crea una madre para sí mismo y en ese sentido hay algo incluso anterior a Dios y hay un capítulo en Estrella Madre que se llama anterior a Dios y en ese sentido se habla yo creo que apela desde ese lugar justamente a una desacralización sí o sea como lo más santificado que Dios sí se desacraliza porque necesita algo anterior a él sí entonces pensando en eso en cómo justamente creo que la novela estaba entre esos dos polos entre esa sacralización de la maternidad y de la madre sí como un lugar la madre como un lugar social sagrado sí y a la vez como una urgencia de repensar ese vínculo y para llegar a una emancipación que realmente no solamente creo que va a ser buena ese día buena para las madres sino también para los hijos y para realmente para todo el mundo y esa maternidad también está repartida porque incluso en los nombres de los personajes acaba convirtiéndose hay una coralidad entonces están como reduplicadas empequeñecidas muchas veces en los personajes de Madrecita Ida Bienvenida o bien en el caso de Luz Bella Lucecita que también son como luces pequeñas de esa luz mayor que es Estrella Madre que es el sol del que es reflejo la luna que es el hijo es decir está lleno de todo ese coro de personajes que acaban de alguna manera ejerciendo esa maternidad colectivamente en el fondo ¿no? Bueno antes de contestar imagínense zapatos que tengo que llenar yo sentada aquí en vez de Diamela el Pid es una responsabilidad enorme estoy súper agradecida con Eduardo con Casa América con la biblioteca y súper contenta de estar aquí pese a que es una exigencia grande me parece bien interesante porque la protagonista de la novela en este caso es la madre y es ella la que desacraliza el lugar el lugar de la madre y es ella la que está diciendo ¿por qué tengo que hacer este papel? y creo que si le vemos como una madre abandónica no es que abandona a los hijos creo que es una mujer que está abandonándose a sí misma entonces no es no es una decisión racional es una es una imposibilidad de hacerse cargo de otra persona entonces en ese sentido la maternidad es una labor para la que no 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 le da el cuero no no tiene posibilidades no hay ningún no hay ninguna sacralidad no hay ningún velo de una súper mujer es todo lo contrario y lo que le enfrenta a salvarse a sí misma es que los hijos le van a abandonar porque no porque no porque no pueden tener esa mamá o sea porque están cansados de esa persona entonces es como dado la vuelta lo que de alguna manera las ficciones de ustedes y esta Beatriz es la protagonista que es una tiene el mal de diógenes y está enterrada en objetos y no puede no puede resolver su vida entonces los hijos no no la ven la hija no la ve el hijo la ve tiene un poco más de paciencia entonces aquí aquí es un poco el plano distinto no es más bien un acercamiento a la mujer que resulta ser que es madre y que ese papel como mujer ahora por hoy no lo puede cumplir no es necesariamente de entrada una madre entonces en ese sentido la maternidad es como cualquiera de estas relaciones personales que uno tiene que a veces no no nos da no no podemos hacerlo creo que esa es la manera en que podría conversar con los dos relatos y es que en los tres casos de algún modo no de un modo idéntico con sus modulaciones está esto que comentaba Giuseppe de esos hijos que también se convierten en padres que eso también nos sucede por ley de vida a todos entonces acaban siendo padres de sus madres o en el caso en el caso de Gabriela esos dos hijos un hijo y una hija la relación más difícil es con la hija y la relación con el hijo es de alguna manera al darle el cuaderno que le permite escribir de alguna manera le está dando ese empoderamiento para que salga ese yo entonces en los tres casos yo veo esa relación que da la vuelta es decir jerárquicamente de madre a hijo se invierte es decir esa no sé si estáis de acuerdo con ello hola sí en el caso de me siento un poco extraño como hablando usando el yo como si yo fuera un personaje pues también pero voy a seguir utilizándolo porque la novela el 98% de las cosas de ahí pasaron y me siento como más cómodo hablando como de la historia de mi madre que el libro de la historia de mi madre en el caso de mi madre pasó algo curioso cuando ella falleció tenía 26 días en el hospital y los últimos 10 coincidió con mi padre o sea los dos estuvieron hospitalizados separados por un pasillo al que teníamos que estar yendo y viniendo mi hermano y yo mi madre siempre elegante comía a través de un tubo mi padre por supuesto un gañán de primera le pedía comida de contrabando a quien pudiera y siempre que yo llegaba pienso que si se invierten los papeles y hay algo de venganza en ello porque mi padre solo me asomaba así asomaba mi nariz en su cuarto y me decía tengo ganas de cagar todas las veces yo era pero así iba en distintos horarios y cada vez que llegaba yo tenía que limpiarle el traseo tenía que bañarlo pero por qué es cuando me ves o sea por qué y bueno cuando es comida al hospital pues vale pero como le metían burritos cacahuates pues ya las sustancias eran terribles y los olores eran y era una especie de mi padre se está vengando de mí de cuando era un niño y seguro que odiaba cambiarme los pañales y si hay ese intercambio y creo que la naturaleza es esa que en algún punto nosotros vamos a convertir pero hay algo también muy desigual que los hijos parece que sí como que está más entendido que los hijos abandonemos a los padres no sé si aquí pase eso no sé si en alguna mesa lo platicamos pero en México decir vamos voy a dejar a mi madre en el en el asilo es es un pecado es como te atreves y le pegas ¿no? un golpe este seguro que en otros países es diferente es como más natural ¿no? como dejarlos pero en nuestro caso en México no sé si en Latinoamérica eso es transgredir ese orden justo ¿no? de que tú tienes que volver como volverte el padre ¿no? y cuidarlo ¿no? no dejarlo en una guardería aunque ya los padres nuevos los dejan con el iPad y pues ya se entiende un poco sino que además eso y uno a veces como que escucha muy explícitamente que dicen voy a tener hijos para que me cuiden en la vejez ¿no? y entonces es ya ven a la persona como una extensión de sí misma y como un objeto ¿no? o sea como eso también está y está también muy naturalizado y pues lo que hablábamos ayer de cómo estos afectos y estas lealtades y estas gratitudes y estos cariños terminan enredando pues ese tipo de pues de de ideas de ideas que y que están ahí entonces que son esos afectos conservadores porque porque son una dominación disfrazada pues de amor la idea de cómo el niño es padre de la madre en el primer capítulo o sea realmente más que el padre aparecen dos objetos que son el escudo y el espejo que es como con lo que abre la novela y parte de un sueño y es que el protagonista para no decir yo el protagonista está con la madre un día pues como en una calle polvorienta y y empieza el viento un viento muy fuerte a traer una serie de piedras y es como si como si las piedras les estén lanzando piedras y la mamá le dice ven acá ven acá ven acá ven acá y él piensa que es que la mamá encontró un refugio y lo que hace la mamá cuando él llega es que lo coge de escudo y se se protege de de las piedras entonces ahí él empieza diciendo así como en el sueño yo fui el escudo de mi madre y empieza pues como una serie de escenas en las que ella le pedía digamos que básicamente o pidiera fiado temas del mercado o que pidiera plata prestada y claro entonces las personas van y lo insultan y le dicen pero pero porque otra vez como así donde está tu mamá y entonces y en lugar de o sea él es el que recibe los insultos pues en lugar de la mamá entonces por eso la idea del escudo y la idea del espejo es porque claro yo pues he estudiado de manera autodidacta mucha teoría psicoanalítica y pues hay una que me encanta que es de Donald Winnicott que habla de cómo el rostro de la madre es el primer espejo de una persona entonces y como una digamos como una buena madre pero no o sea aquí bueno y malo no entra en términos morales sino en términos de cómo una madre puede puede darle al hijo así como un sentido propio un sentido del yo entonces la buena madre es quien logra reflejar al hijo y la madre que está deprimida es una madre que tiene como el rostro muy estático y el hijo no puede pues no puede verse entonces termina confundiéndose con la madre y no sé si han visto videos en YouTube pero si ponen ese experimento sale y es muy impactante como si estaba la mamá cargando y le hace al niño ña 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 sí como que el niño se ríe y la mamá se queda quieta como con la cara estática el niño se pone a llorar y empieza como a a buscarla entonces aquí era una inversión de eso y es eso es el niño es el espejo de ella y ella todo el tiempo le pregunta estoy bien ya estoy vieja yo me siento vieja me siento fea se me están y así como ese tipo de y él teniendo que decirle no no si está bien sí y en ese espejeo él se vuelve eso como su espejo y su escudo sería como desde esos dos lugares más esa idea de creo que también hay un asunto de momento de la maternidad y de la hijez ¿no? de ser hijo digamos porque estaba pensando en lo que ustedes decían y la protagonista Beatriz está en esa edad en donde ella es autónoma no es una señora muy grande es más después tiene un afer con un chico bastante más joven que ella lo que es muy vital pero es un momento en donde los hijos quieren dictaminar la vida de la madre donde lo que ella siente es ¿por qué me dicen cómo tengo que vivir? que sería lo inverso más o menos es muy gracioso ¿por qué por qué tengo que arreglar mi casa? ¿por qué tengo que sacar las cosas? si a mí me gusta vivir así si ellos no tienen que pagar una cuenta para que yo esto entonces es una especie de es la madre la que está buscando autonomía ante un yugo que es un yugo afectivo de los hijos son los hijos los que le están diciendo y con como dice Dunia el hijo le da un cuaderno entonces es como le abre una puerta le dice a ver ¿por qué no pones aquí lo que puedes el cuaderno no es para que cuente su historia sino para que para que haga categorías de cosas ¿no? que ya pueda ir resolviendo esta esta maraña de objetos pero es es como un poco a la inversa ¿no? es una madre buscando autonomía de esa situación tan cargada que es ser mamá de alguna manera yo las tres novelas las veo también o las he leído también como novelas de formación novelas de aprendizaje como el Bildungsroman que normalmente tiene que ver más con el adolescente pero también son novelas de transformación de cómo convertirse en adultos ¿no? y cómo dejar amarras y acabar siendo quien verdaderamente se es ¿no? a distintas edades en cada caso de las novelas pero yo creo que son esto novelas de aprendizaje hay un aprendizaje que tiene que ver también con ese soltar esas amarras ¿no? y de repente me aparecían también referencias que no están tanto en la novela pero que se me ocurrían veía también en las tres novelas laberintos yo creo que en las tres novelas hay laberintos quizás el laberinto más claro sea el de la novela de Gabriela los libros de otros esos libros de otros esa biblioteca como laberinto que ya está en Borges pero esas cajas que están sepultando a esa mujer a esa Beatriz como si fuera otro minotauro involuntario que no sabe cómo salir de ahí pero también en el caso de Franco pensaba en Orfeo y Eurídice yendo a buscar una Eurídice madre ir a buscar y tratar y en el caso de Giuseppe pensaba en la Odisea esa mujer Ulises y de repente queda ese niño hombre Penélope haciendo y deshaciendo todas esas tareas esperando constantemente que vuelva a una Ítaca a la que a la que nadie querría volver no sé si esas lecturas si os parecen o no os parecen pero hay esas conexiones de esos laberintos que están aparte sí que casi pues casi es como el final del libro es el viaje este hacia el Hades creo que la la relación que tuve con mi madre de hecho de ahí viene el título estaba configurada como por silencios y este laberinto creo que en este caso está constituido por eso por ausencias me parece que es fundamental me parece que es fundamental aquello que no se ve este páramo este mundo con una semiótica que tienes que como en la que te tienes que sumergir estar vivo haber vivido quizá algunas experiencias no cercanas como haber perdido a la madre quizá o a un padre o no sé pero me parece que en el caso es la a mí me me cautiva mucho la la ausencia pero no hablo como de esta ausencia solo como una presencia que no está sino todo aquel discurso que ya está entendido digamos como semánticamente culturalmente ahora pensaba en esta esta la yoconda a principios del siglo XX se robaron la yoconda no sé si lo recuerdan de este museo había más fila de la que nunca había habido o sea había siempre ha habido gente que quiere ir a ver la yoconda pero cuando se la robaron había más gente queriendo ir a ver el recuadro que había quedado la yoconda o sea se hacían filas para ir a ver este vacío se paraban como nunca y eso a mí me parece como fundamental sobre todo incluso a un nivel de lenguaje recientemente salió un artículo que dice que poseemos el lenguaje que es la diferencia que tenemos con los animales no por tener algo más no por tener algo más sino que genéticamente hay información de la que carecemos que sí tienen los animales y que gracias a esta ausencia genética nosotros desarrollamos el lenguaje esta serie de estos juegos entre aquello que no está aquello que incluso parece mucho más importante en la narración son el gran laberinto en la novela parece que podría decir yo que me hubiera gustado que leyeran o más bien si ustedes leen la novela van a leer otro laberinto semiótico que no está ahí hay un diálogo con un montón de referencias que seguramente les hará un eco se verán reflejados en esto porque la pérdida de un ser querido digo puede ser tu madre puede ser un hijo puede ser creo que hay algo ahí hay conexiones y lamento mucho creo que lo que no digo en la novela es lo más importante es aquello aquello que está como constituido por nuestra no sé esta cosa cultural que tenemos y que entendemos sobre la maternidad sobre el abandono sobre la ausencia es fundamental para mí yo estudié mis tesis siempre son sobre eso sobre sobre la sobre aquello que no se dice en en este David Foster Wallace tiene un término que le llama exformación es es esta información que tú tienes que eliminar de un relato para que funcione el mismo relato es como cuando cuentas un chiste no lo puedes contar no hay nada peor que explicar un chiste eso mata el chiste creo que esta información que está ahí ocluida es fundamental y ese es el como el gran laberinto de la novela el viaje tratar de encontrar toda esta información perdida y todos estos vacíos que tengo que ir hasta allá hasta esta especie de Hades semántico para entender para entender a mi madre pero también para entenderme como un hijo entender esa fue la gran enseñanza del libro entenderme a mí mismo como un hijo que bueno si bueno el laberinto bueno es muy importante para mí en la primera novela que se llama Un mundo huérfano que es de la relación padre-hijo este el laberinto sale muy explícitamente pues en un sauna en un sauna gay y yo lo que quise hacer con ese libro fue de pensar o sea como como historia de hijos con padres sin madre entonces por supuesto Pinocho Frankenstein y pues y salía de Edalo y Ícaro sobre todo como el más y por supuesto el laberinto entonces como este padre y este hijo en este laberinto donde hay una amenaza que es el minotauro y entonces pues mi pregunta era como bueno cuál es la amenaza pues en esta en estas novelas que es bueno la sobrevivencia la pobreza y con respecto a Estrella Madre claro porque Penélope o sea decir como que creo que convencionalmente históricamente la mujer ha ocupado mayoritariamente como el lugar esperante y a pesar de tanta discusión feminista digamos y creo que son imágenes que perviven no sé en un comercial de perfumes una mujer esperando sí como que llega un hombre sí por más que se han pues como dinamitado tanto tanto esos lugares ¿no? como de esperar al príncipe y todas estas cosas entonces sí quería como pensar eso como un hombre esperante este y la espera entonces en ese sentido se aparece como desde la orfandad afectiva en el sentido que es el hijo individualmente que espera a su madre pero también pues él vive en un edificio y pues realmente en todo ese edificio todo el mundo está esperando algo entonces está en otro apartamento un hijo que está esperando que su madre se muera digamos en cualquier momento se muere una madre agónica pues luego está una vecina luz bella que está esperando la telenovela se la pasa esperando la telenovela que para mí es un diálogo con las mil y una noches bueno porque ahora claro con las series uno perdió como sí como que uno puede ver siete capítulos enseguida y sacaba la serie pero antes tocaba esperar y tocaba esperar al otro día y bueno para mí eso era muy el pacto de cherezada para mantenerse viva entonces ese tipo de espera de la espera en suspenso y de una espera pues fructuosa en la que una historia se vuelve mil historias posibles hasta que se retoma con el nuevo capítulo eso y como claro yo vi muchas telenovelas ayer hablábamos de eso vi muchas telenovelas de niño de adolescente y realmente hay una telenovela escrita dentro de la novela y realmente para mí esta novela por más que sea madre realmente es como una carta de amor a la cultura popular todos los capítulos son lo que llamamos en Colombia canciones de plancha que son las baladas los boleros las rancheras pero todo eso era un juego interno para mí o sea es decir si ustedes leen la novela pues es un hijo esperando a su madre pero cada escena es una reescritura de alguna de alguna canción de plancha de la gata bajo la lluvia bueno todo y entonces está la espera de Madrecita que bueno que es una mujer que tiene como una barriga y trapo que esto fue una historia que pasó en Barranquilla de una mujer que dijo que estaba embarazada de ocho hijos y se armó como una teletón para recaudar dinero y luego fue como no que no está embarazada entonces ese personaje carnavalesco pues está ahí pero ella dice que lleva embarazada seis años y que ya está harta que cuándo es que van a nacer y como que todo el mundo le sigue la cuerda y está luego el portero que está esperando que alguien le pague el arriendo y nadie le paga y claro él a mí me parece un personaje bien interesante pues porque todos están como muy en un delirio pero el portero o sea es realmente el que tiene como internalizada la ley ¿sí? de me tienen que pagar y es el que permanentemente rompe esa ley porque les permite seguir viviendo ahí y realmente no les cobra o sea realmente les deja ahí siempre los amenaza y les dice los voy a echar ahora sí los voy a echar y como que pelean y los deja entonces creo que es un personaje sí claro porque a veces uno entiende la rebeldía como como algo que es innato ¿sí? pero no o sea la rebeldía está en realmente tener la ley internalizada y romperla o sea y romperla dentro de uno también y finalmente al frente perdón que hablé mucho al frente hay una obra que lleva en construcción toda la vida y como que la deshacen y vuelven a hacerla y vuelven y para mí esa obra era un espejo de este edificio ruinoso en el que viven ellos esa obra por supuesto primero es como una imagen de la burocracia y de lo que no de lo que no se termina nunca y de lo que parece que siempre está como de una ineficiencia pero termina volviéndose finalmente lo que todavía no ha sido ¿sí? como un mundo que todavía está por hacer creo que en el caso de Beatriz el laberinto está determinado por su condición de migrante su condición de migrante de tener que organizar y Beatriz lo dice ¿no? no puedo organizar mi vida en inglés su condición de migrante que tiene dos hijos que son gringos su condición de migrante con esa culpa de haberse ido con de haberse ido siguiendo un sueño ajeno además de no haber tirado puentes a la gente de su familia que le pidió ayuda en algún momento entonces creo que yo tengo esa imagen de la casa cuando ella ya empieza a hacer a clasificar las cosas entonces pone libre pone como membrete sobre las cajas que se va a Goodwill que es como el lugar donde uno regala cosas que están en buen estado que se va a la basura que puede regalar y en el acopio este de cosas también hay cosas que son muy ajenas para ella un bate de béisbol relacionaba eso con con lo que Padura decía ayer que hace un cubano con una pelota de fútbol sí bueno un poco eso le pasa a este personaje que encuentra cosas que son extrañas pero eran los juguetes de sus hijos entonces creo que el laberinto está determinado por un montón de cosas que le hablan a ella algunas le dicen algo y otras cosas no y en ese en esa en esa respuesta que es fallida ella se pierde y y y es muy difícil bueno a todos nos pasa que cuando queremos arreglar nuestro clóset o un escritorio decimos y ahora siempre te llega a un punto en donde el orden se detiene o sea hay cosas que ni van a la basura ni ni se puede regalar y entonces ese es el momento del ese sería como el momento del laberinto creo yo para Beatriz yo para para ir cerrando por el tiempo quisiera porque era una de las preguntas que tenía me han quedado otras pero más que pregunta comentario sobre las tres novelas que tienen en común frente al duelo una serie de estrategias que como ya ha comentado Giuseppe en ese caso es la telenovela esas telenovelas que tienen los títulos el juego del deseo el más grande espejo algún día seré feliz pero también la música de la dolorida esas canciones en el caso de Giuseppe pero claro es que en el caso de Franco están no solo las películas de terror sino una cantidad de referencias múltiples al cine de todo de todo tipo y pelaje y música también esa escena esa escena erótica de la negra polivinilo con el George Michael de fondo que es la perra para poderla para poderla aparear y esa otra imagen de tu mamá esa maravillosa fotografía final pero yo siempre a tu mamá la voy a ver bailando el chungaro style esa es la anoche hice yo el chungaro style en su mamá sí lo sé el chungaro style y en el caso de Gabriela también está ahí la música la música los Fania All Stars pero Johnny Mitchell por otro lado y ahí está también Chopin esa reproductora Diógenes y también ese cuadro que al final ya bota por fortuna del mundo de Cristina de Andrew Wyatt que es terrorífico es decir hay todos esos elementos que llevan el duelo pues a la consecución de superar esa y no sé si queréis hacer un último comentario y con esto pues yo os agradezco no pues esta escena de la negra es como para que conozcan un poco a mis padres mi madre y mi padre querían hacer un negocio tenían un perro pug una perrita pug y querían cruzarla con otro para tener no sé seis perros y venderlos pero cuando llevaron al pug macho nunca nunca pudo mi padre es ciego de tal manera que durante el tiempo este que estuvieron como tratando de reproducirlos no voy a contar la anécdota pero estuvieron todo el tiempo como vamos negra que hazlo entrégalo entrégalo por favor que nuestro negocio y en su desesperación ponían la canción más sexy del mundo esta de George Michael y en la cúspide de la desesperación quitaron así la cortina mi papá y mi madre se pusieron a simular el coito así como y con la música la perra y el otro no nunca nunca jalaron este no no fue horrible fue horrible porque finalmente como mi padre es ciego se mete un chihuahua y tiene relaciones con la puc y salen cosas horribles chihuahua pucs no sé cómo les dicen pero pero bueno yo me despierto ¿qué pasa papá? que el perro está ahí como ¿cómo? ¿pero qué es? ¿y qué no escuchas el jadeo? pues es que la perra siempre está jadeando dice y así con su mano va y toca toca a la negra y luego toca al perrito y le pega una mordida y bueno el plan se echó a perder y bueno es más o menos como la como lo que lo que invade la novela pero es una forma de llevar el duelo ¿no? como tratar si yo creo que la como que el mercado lo que hace es venderte medicamentos creo que la escritura como dice Darien Lider es una forma ¿no? de sobrellevar el duelo y el humor sobre todo y el humor el humor también y eso sí bueno yo ahorita te he escrito un ensayo sobre la música para planchar que llamamos en Colombia y claro como que un poco la conexión es el despecho en verdad también es un destete o sea los despechos realmente conectan con el destete también y son palabras similares digamos aunque uno no las relaciona tanto como el destete que se implica pues destete de la madre con el despecho que es separarse ya de alguien con quien se tiene un vínculo muy fuerte y eso entonces hay unas escenas también yo quería como esencializar a los personajes entonces eso la cantante la cantante de ranchera se llama La Dolorida y bueno como esta idea de sufrir musicalmente y él está cantando así como muy lloroso cuando la madre se va y la vecina y mejor amiga lo que le dice es que tú estás despechado ¿sí? y que para mí sí es eso conecta o sea yo creo que son dolores y duelos muy similares y permanentemente escucho historias como de tipo cuando se murió mi papá justo terminé con mi novio y me dolía más lo de mi novio pero realmente o sea realmente son historias o sea realmente yo creo que están apuntando a la misma herida y y y claro y la música o sea esta música de despecho siempre lleva una emancipación porque claro uno se va hasta el fondo y llora y inevitablemente sube porque sí porque después ya es como qué más vas a hacer entonces yo sí creo que después de ese sufrimiento radical o sea realmente sí se ayuda o sea sí ayuda a emanciparse y cualquier persona caída a tabernas lo ve o sea sabe que sal y se paran y gritan o sea este diría diría eso yo diría hablando de la música el hijo le regala a la persona a Beatriz un iPod y claro ella se entera porque la señora que viene a ayudarle a limpiar le dice que ella tiene el mal de diógenes entonces como diógenes es el que acumula ella le dice al aparatito diógenes que acumula toda la música que quiere oír pero es divertido ¿no? entonces pero el duelo Beatriz en esta búsqueda de hacer orden haciendo duelo de toda su vida está poniendo las cosas en la estantería y se quedó mirando a un muchacho que estaba jugando a la cuerda floja al frente y empiezan a tener encuentros y terminan teniendo un hacer y y creo que eso es lo que le permite a ella hacer guardar como poner las cosas del amor así también es una telenovela en ese sentido ¿no? o sea creo que las novelas que no tienen esa los relatos que no tienen esa dosis ¿no? de de la telenovela esa sería la telenovela de de los libros de otros que es necesario para superar el duelo que después de escribir la novela bueno me hice el tarot y bueno yo estaba despechadísimo yo estaba muy despechado y la tarotista lo que me dijo fue claro es que cada despecho nuevo duele más porque me dijo imagínate una cadena de chorizos y yo me puse nervioso cuando salieron los chorizos en las cartas pero 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 era como cada chorizo o sea te va conectando cada uno es un eslabón que te va conectando a la casa original me pareció muy sabio y me parece que dialoga con esa idea del despecho como destete sí vamos a vamos a cerrar ahí con esa gran aportación de la tarotista gracias gracias pues muchas gracias por salvar la la mesa con con la ausencia muchas gracias por estar acá nos vemos mañana por la mañana a las 12 aquí con la entrevista de los lectores estarán Faverón Padura y Fernanda Garcialao después de eso el concierto de Wilson que ya hubo una probadita en la apertura en los acentos pero ahora será su su participación y luego por la tarde la mesa de narrativas escénicas y el estreno de de la obra de teatro en la Casa América muchas gracias nos vemos mañana gracias